¿Qué tal? Comenzaré con una novela ligera de las heroínas perdedoras, sin mucho que decir, damos inicio con el prólogo. Hoy es el final del examen final del primer trimestre. Es viernes por la tarde, menos de 10 días para las vacaciones de verano. Salí de mi camino hacia el restaurante familiar en la ciudad vecina y pedí una bebida y unas papas fritas grandes. Está muy lejos de la escuela. Me limpié el sudor de la frente con mi pañuelo mientras miraba a mi alrededor tranquilamente. La clave es no apresurarse demasiado. Puedo tomar la bebida casualmente después de que estén aquí las papas fritas. Bueno, comencemos. Después de comprobar que ningún alumno lleva el mismo uniforme, saqué una novela de mi mochila. Es el último volumen de Te está bien que mi hermana pequeña lo mime. Soda, papas fritas, novela ligera. Que empiece la fiesta.